Hola chicas, chicos, ¿qué tal? Espero que bien. Yo hoy traigo un poquito de trabajo de señora de mi casa, que es que tengo dos vestidos que se me han descosido y los quiero arreglar. Uno es este, que es así, son los dos largos de verano, y el otro es este, que está al revés, pero también es largo de verano, con corte romano o griego, yo qué sé. Y bueno, está al revés, pero porque lo quiero coser al revés. Y tiene, este se me descosió con normalidad, aquí donde la costura es, mira, tiene un agujero donde la costura, pero el vestido está en muy buen estado. Y me da pena tirarlo, así que le voy a hacer un remiendo, y si no se nota mucho, me lo pondré más tiempo. Tengo aquí mi caja de galletas, como tienen todas las abuelas, yo creo, o madres, y dentro tengo un montón de hilos, mira. de todos los colores, porque depende de lo que tenga que coser, pues para ponerle su hilo que le corresponda. En la caja de galletas, ¿cómo se llaman? Galletas tanesas, estas con mantequilla. Y luego tengo aquí otra, que es una caja de unos dulces gordanos, que me trajo mané. Y aquí dentro tengo lo que es el... es que quiero abrirla así, hacer un estrepitoso, un estruendo estrepitoso, bueno, ya sabéis lo que quiero decir. Y aquí dentro tengo tijeras, botones, una caja de botones, veis, aquí una caja de imperdibles. Y también pues tengo alfileres, y los hilos que más utilizo, que son el negro y el azul marino. Debería tener blanco, porque también lo utilizo bastante, pero, pues no. Ahora el que estoy buscando es azul marino, que aunque este parezca negro es azul marino, y creo que lo voy a utilizar, sí, para el vestido azul marino. Y después utilizaré el negro, pero de momento voy a utilizar el azul marino. Tengo estas tijeritas. Bueno, tengo unas cuantas ahí. Voy usando, uso tijeritas de uñas para cortar los hilos. Corto un trozo de hilo. Ya está cortado, dejo el hilo. Y ahora vamos a la dificultosa tarea de enhebrar. Aprovecho, porque me estoy viendo en cámara, a que si a alguien le gustan mis camisetas frikis, que suelo llevar siempre, tiene un código de descuento y la página web aquí en la descripción. Envían a todo el mundo, creo. Porque a Sudamérica sí que envían. Y, no sé, me meten la agujeta, me cago en la leche, madre. Es que yo no uso enhebrador. No uso. Ahí está. No sé si vosotros o vosotras usáis, pero yo no. Ya lo tenemos enhebrado, ¿veis? Ahí está. Vamos a hacerle un nudo. No sé si vosotros os arregláis la ropa, la lleváis a que la arreglen o la tiráis yo. Me arreglo mi ropita. Y ya si no puedo, pues ya no sé, la pongo para donar, por si alguien la quiere arreglar, si es que no está muy mal. Vamos allá. Y como es un agujero en la costura, o sea, sí, en la costura lateral del vestido, me viene muy bien estos son hilos que se han soltado de la costura y luego los cortaré. Me viene muy bien que sea ahí porque, mira, casi no se nota. Lo cosa es con la costura y ya está. El otro es peor que ese medio y medio. El otro vestido se me desgarro por medio y medio. Me he despertado para que llevo nido de pájaros en la cabeza. Me he despertado y ni me he peinado. De hecho, ahora que no hay ruido vecinal, voy a ponerme a hacer lo que quería hacer, ¿sabes? Pero bueno, el otro vestido. Tengo un agujero ahí en medio de, como a la altura de un muslo, pero en ninguna costura. ¿Por qué? Íbamos mi compañera, Fátima y yo, por la calle. Es que estoy pensando que lo voy a coser al derecho, me parece, fíjate. Empezaré al revés, pero sí, lo voy a coser al derecho, aunque entre por el revés. Pues el otro se me rompió así, súper random, a mitad del muslo. Un agujero enorme, un desgarro ahí porque íbamos mi compañera, Fátima y yo, por la calle, en la hora del descanso. Y siempre nos pasan cosas porque, bueno, casi siempre queremos ir cuando no tenemos comida porque nos solemos llevar comida preparada de casa para comer más sano, ¿no? Porque es cada día que tenemos que comer en la oficina. A ver, ahora no encuentro el agujero, un momento de tensión, de pánico, de... Ah, ya está. Aquí está, ¿veis? Pues eso comemos en la oficina cada día. Pero nosotras bajamos a... A ver si se puede ver. Nosotras bajamos a comer al parque para desestresarnos un poquito, ¿vale? Y muchas veces cuando no tenemos comida, pues vamos a comprar empanadillas argentinas a un local que hay ahí cerca. Pero la mujer esa que atiende no se aclara con los horarios de apertura. Tiene la puerta abierta. Pero... Pero a veces dice que está cerrado y a veces no. Y entonces un día me cansé y le dije, oye, mira, que además yo no quiero ni que me calienten la empanadilla. Yo me las compro de carne y me gusta comérmelas fría. Y le llevo el dinero justo y me las llevo frías. Ya ves tú que le molesto yo. Nada. Y las tiene ahí preparadas. Pues lo que le molestará es si tiene cerrado y tiene que abrir los hornos y todo, pero yo no quiero ni que lo calienten. Así que un día le dije, pero bueno, cuando estás abierta, porque siempre tienes la puerta abierta, no sé, cuando abres y cuando cierras, no pone un horario. Y me dice, bueno, cuando las plantas estén fuera. Así que, vamos, cuando las plantas están fuera el otro día, Fátima y yo, no, no, también está cerrado. Digo, mira, vete a la mierda, ¿sabes? Bueno, y nos fuimos por allá buscando un sitio nuevo de empanadillas. Todo este preludio para contar que íbamos por ahí corriendo para que no se nos acabara el descanso. Estaba buscando otro sitio de empanadillas y pasamos por unas obras. Estaban reformando un edificio y mi vestido se quedó enganchado en una valla, en unas rejas de hierro. Y por eso se me rompió así cerrando. Nuestros descansos son unas aventuras peligrosas. Bueno, voy a lo que voy. Es que joder, no encuentro la postura. Me encuentro, sí, es más cómoda. De fuera para adentro que de dentro para afuera. No lo sé, no lo tengo muy claro. Todavía estoy dándole vueltas hasta que esté cómoda. No me pongo ahí a darle. No sé si os pasa. A ver, yo creo que así. Voy a ir cosiendo así. Qué pena que no se oiga porque, bueno, no sé si se oye el... porque no me funciona la reverberación del micro, como se diga, ¿no? Reverberación no. No me funciona el feedback del micro, aunque le ponga casco. No oigo lo que pasa, entonces pues no me los pongo porque vaya tontería. Entonces, yo sí que oigo el... de Lilito. Me gustaría que lo oyerais, pero no sé. No sé qué pasa en vuestras cabezas. O en vuestros oídos. Pero yo lo oigo, ¿vale? Bueno, estamos aquí cuáles cirujanos jugando a ser costureras. Pero para un apaño me apaño. No creo que se note mucho más. Se notaba el agujero que llevaba porque yo he ido a trabajar así con este vestido como un mes con el roto. Y digo, mira, tengo que ponerle solución porque no sé, porque se me ve el agujero. Es que a mí no me gusta tirar ropa. Bueno, a nadie le gustará, digo yo. Yo aprovecho mucho la ropa. Pero lo lógico es que lo coso. Pero mira, decía, bueno, lo haré para un vídeo. No lo hacía. Pero lo estoy haciendo, ¿ves? A ver si tengo suerte y no se nota porque es en la costura. Porque tampoco es que yo sea muy artista cosiendo. Mirad. Ahí está. Estoy ahí empezando. Pues sí. A ver, vamos a seguir. Es que creo que tenía que haberlo hecho al rollo. De hecho, voy a continuar. Ahora al revés. No sé cuántas veces lo cambiaré de sentido, pero mira, igual diez más. Yo qué sé. Espérate. Ahora estoy al derecho. Y es que pienso que se notará menos la cosida si le doy al revés. Pero soy idiota y no sé por qué lo he puesto al derecho. Porque soy idiota. A ver, espérate. Vamos a darle la vueltita. Vale. Ya estamos al revés, ¿vale? Entonces. A ver, estoy aquí. Estoy aquí. Vale. Ya está. Ahora ya me ha quedado. Pero aquí, claro, es que esta costura es rara y luego no la veo bien. Pero vale. ¿Veis? Aquí tengo que ir cosiendo así. Pues lo voy a coser así como si fuera una maquinita de coser. Y arreando. A ver qué tal queda. Si no, pues lo descoso. También os digo que no sería la primerita vez que algo me queda horrorosamente mal y lo descoso y vuelvo a empezar. Oiga. Tampoco pasa nada. La vida es así. Todo es así como los trabajos. Prueba, error. Prueba, error. Prueba, error. Yo no tengo problemitas mentales. Sí, pero no tengo problemitas de autoestima. Por suerte. Es un trabajo que cuesta años y años de práctica. Terapia. A ver. Bueno, a ver. Esto parece que va quedando bien. No lo sé porque como está al revés vamos a ver qué Frankenstein estoy haciendo yo con el vestido. Pero también os digo que aunque parezca muy escandaloso el agujero, que lo es, después este vestido está como, es como maxi, ¿no? Y no es que se vea mucho esa parte porque es grande, amplio, ¿no? Y está como arrugadito por ahí. Entonces no... Si os digo que estuve un mes trabajando con el vestido roto y prácticamente no se notaba, ¿no? Es que yo vaya con algún agujero ahí que se me vea hasta el culo, ¿no? Que también podría ser, pero no es el caso. No, es broma, no podría ser. Normalmente voy bastante decentemente vestida. Ah, coño, me he pinchado que rabiada cuando te pinchas. Voy decentemente vestida, aunque utilizo camisetas brinkis. Eso sí, pero como ahora están bastante socialmente aceptadas. De hecho, hay chicos y chicas, lo juro, en mi oficina que llevan... Bueno, en mi oficina, en mi piso hay chicos que llevan la marca de mis camisetas. Pero luego viene otra chica de otro piso a buscar a otra de mi piso a comer, porque en mi oficina son como dos pisos independientes, digamos. Pero son la misma empresa. Bueno, el caso. Que sí que en mi empresa, digamos que hay varios chicos y chicas que llevan la marca de mis camisetas frikis. Y me hace mucha gracia. Yo porque no voy contando por ahí a viva voz que tengo el canal, pero si no les diría, oye, usar mi código a descuento que os regalan unos calcetines. Pero... No. No voy a hacer eso. A ver. Pero es un decir, ¿no? Que ya está como más aceptado. Aunque no sea... Porque en las oficinas suele haber dress code, código de vestimenta. Que ahora me he vuelto yo international. Pero... No. Mientras vayas un poco decente vestido, aunque te pongas una camiseta así... Ahora voy a darle otra vuelta porque ya está cosido. Pero le voy a hacer otro repasito. Hacia el otro lado. Pues mientras te vistas más o menos decentemente, no te pongas un pantalón quince veces roto así con agujeros... O yo que sé, una falda que se te ve el bodorro. Pues bueno. Bien. Creo yo. O bueno, si los chicos llevan este tipo de camisetas, pues yo también. Y la otra chica también. Creo que está más aceptado que antes. Que no es mal vestir una camiseta que tenga un eslogan o algo. Porque... O bueno, o no son tan estrictos mientras vayas medio decente. Es que hay otros sitios que... Sí, eh. Sí, sí. Hay otros sitios que no puedes llevar estas camisetas para trabajar. Pues yo lo veo excesivo porque mientras no ponga nada insultante o... O así o... Bueno, no sé. Pues ya estoy terminando con este vestido y estoy deseando ver cómo ha quedado mi trabajito. Así que lo voy a anudar. Porque cuando se finaliza hay que pasarle así. Varias veces que no se des cosa. Y lo cortamos porque la gente lo rompe. Pero a mí no me gusta porque a veces te llevas un poco de los nudos. Mira, ya está cosido, ¿ves? Y ahora voy a darle la vueltita y mirarlo bien. Vamos allá. Entonces... Ah, pues mira. Bueno. Ah, pues mira, no ha quedado nada. He hecho bien en darle la vuelta porque... Mira. Casi no se nota. Bueno, vosotros lo notáis porque sabéis dónde está y porque ha empezado... Si os fijáis aquí por donde ha empezado el derecho se ve más. Pero luego cuando ha empezado a coser bien, que es esta parte de mi dedo... Casi no se ve esta parte. Esta es cosida por mí y casi no se ve. Se ve más la parte de mi dedo. Y en otras... Ahí, ahí, ¿veis? Aquí es donde se ve más porque empieza el derecho. Y todo joda esta parte. No se ve. Solo se ve ese trocito de cosida. O sea, pero eso porque lo estoy acercando y os lo estoy enseñando. Pero en realidad el vestido está así lleno de arrugas y largo. ¿Veis? Y no se va a ver. En otro momento, si tuviera que quedar perfecto o se viera mucho porque el vestido es corto, pequeño y liso, lo descosería y volvería a coser o le daría un poco más. Pero en este no hace falta, por lo que os digo. Está bien, está sin agujero y no se va a ver. Bien, vamos con el negro de flores. Mira que os voy a enseñar donde yo... Por cierto, es muy largo pero tiene una abertura hasta casi el muslo que también se me rajó un poco. No sé con qué se enganchó y se hizo más grande. También le voy a hacer un poquito la abertura más pequeña porque si ya me despisto, vamos, a veces se me ve ahí casi todo. Y este, ¿veis? Tiene la costura aquí. Pero el agujero está cerca de la costura, pero no está en la costura, está como dos centímetros más a la izquierda de la costura. No sé si lo podéis apreciar. Aquí está la costura y aquí el pedazo de agujero que se me enganchó con las rejas de una obra, con el vallado de metal. La suerte es que es muy negro de fondo y tiene muchas flores, así que aunque le voy a hacer aquí un 7 porque encima está mal roto. No sé si lo podéis apreciar, pero está roto como triangular, como si le faltara un trozo. Es que creo que hay que hacerle como una especie de... esa pieza del tetris que es como una... un palito y le sale otro hacia arriba. O sea, como un 3, digamos, casi. Fue parecido. Hay que hacerle como una especie de té aquí. Va a quedar fatal, pero se va a ver poco porque, como os digo, es negro y tiene muchos colores así con flores y justo se rompió en lo negro. Y creo que se puede pasar desapercibido. No sé. Pero esto yo creo que voy a hacer otro vídeo porque igual le queda muy largo y voy a hacer otro vídeo cosiendo el siguiente. Y muchos besitos y muchas gracias por aguantarme. Adiós. No, ya está. No, ya está. ¡Gracias!